Buenos días, mi nombre es Freddy Chacón Morales, me desempeño como jefe interino de la sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas. El día de hoy, la unidad de delitos contra la vida, que pertenece a nuestra sección, realizó un allanamiento en el sector de Bayoméxico. En este allanamiento buscábamos a un individuo de nacionalidad jamaiquina, de 40 años, quien responde a los apellidos Alja Augustos, quien era requerido por nuestra sección por el delito de homicidio en grado de tentativa. Los hechos datan del 4 de noviembre del 2017, y dentro de la investigación logramos determinar que todo se dio por una situación pasional. El detenido en este momento, el jamaiquino de apellidos Alja Augustos, tiene actualmente una relación sentimental con una costarricense, oriunda de Limón, de apellidos Robinson Watson. Esta mujer anteriormente tuvo una relación sentimental con un individuo de nacionalidad nigeriana, siendo que en la fecha supracitada, siendo el 4 de noviembre del 2017, estos dos masculinos se encontraron en el sector de Cinco Esquinas de Tibás, 300 metros al sur de la iglesia católica de la localidad, siendo que Alja Augustos sacó un arma de fuego y arremetió contra la integridad física del ofendido en esta causa, que es el señor de nacionalidad nigeriana. En la escena se encontraron aproximadamente 15 indicios balísticos, no obstante, el ofendido presentaba solo dos heridas, una en el tórax y otra en el brazo derecho. Al realizar el allanamiento el día de hoy, en la vivienda del sospechoso Alja Augustos, logramos encontrar junto a él a la femenina limonense, de apellido Robinson Watson, y junto a ellos logramos encontrar una maleta, dentro de esta maleta había 34 paquetes de droga tipo marihuana, empacados en lo que se llama paquetes al vacío. Así las cosas, trajimos detenidos a Alja Augustos por el delito de tentativo de homicidio, y a Robinson Watson también por el delito de almacenamiento de sustancias psicotrópicas. Es muy importante indicar que, aparte de esta droga, logramos también decomisar teléfonos celulares pertenecientes al sospechoso, dinero en efectivo. Según la condición migratoria de este señor es regular, es un residente permanente, sí es muy importante indicar que este sujeto descontó prisión por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. ¿Cómo se liga a esta mujer solamente con la droga? ¿No se le liga ni nada con lo que es la tentativa? No, dentro de la tentativa no se le liga porque el punto de discordia ahí es ella. Como les mencioné anteriormente, ella tenía una relación sentimental anteriormente con quien hoy es la víctima del caso que se investigó, y el imputado es su actual pareja sentimental. Sobre eso mismo, no sé si cuál fue la motivación para que este sujeto disparara en tantas ocasiones y con tanta hazaña, si fue que ella le dijo o qué le pasó. Dentro de la investigación por la tentativa, ella no está, ella no está como imputada. Se logró determinar que fue una situación de celos, por lo cual en el momento que el sospechoso, Alja Augustus, tuvo la oportunidad de encontrarse con el ofendido, no escatimó en descargarle el arma que portaba. Le repito, en el lugar se encontraron 15 indicios balísticos y el ofendido presenta dos heridas de gravedad. Ahora, en cuanto a la droga decomisada, ¿se le va a atribuir tanto a la muchacha como al sujeto o solo a la muchacha? Sería para los dos. ¿La adquiere de esto? ¿Puedes hacer un consultor? Una serie de consultor, número uno. La mujer Robinson Watson contaba con algún tipo de antecedente de cualquier índole, no necesariamente por droga, sino por cualquier otro tipo de situación. Segundo, literalmente la maleta con los 24 paquetes de marihuana, las mujeres que la encuentran de suerte, ¿de cuánto es el peso de cada uno de los paquetes para cuantificar qué era la cantidad de droga? Porque ellos pueden ser paquetes de una libra, de media libra, de un kilo, para saber más o menos con cuánto fue lo que se les encontró. Y, este, ¿se tiene conocimiento de si el jamaiquino pertenece a algún tipo de organización dedicada a extorsión, tráfico de droga o algo por el estilo, o simplemente todo esto ha sido por tuyo? Ok, la femenina Robinson Watson no cuenta con antecedentes penales. Al muchacho, al sospechoso, a Alia Augustus, él en este momento se está tramitando todo lo correspondiente con la sección de estupefacientes para determinar mediante las investigaciones que ellos llevan si tienen algún ligamen con alguna organización. Y respecto a los paquetes, los paquetes son de diferentes tamaños, son de diferentes tamaños, de diferentes formas, por lo cual en este momento los laboratorios están haciendo lo respectivo para ya determinar el peso oficial. No obstante, si son paquetes de tamaños de mediano a grande. ¿Algún aproximado del Quiro Salida sería muy arriesgado? No, sería muy arriesgado decírselo, pero sí son paquetes de tamaño, de mediano a grande, entonces estamos esperando ya el pesaje oficial.